Si tienes entre 18 y 28 años, vives en el Valle del Cauca y te interesa todo lo relacionado con la programación y el desarrollo de software, mucha atención porque aún hay tiempo para inscribirse y acceder a una de las mil becas de formación en este campo. Para otorgar mil becas a jóvenes para que se formen como programadores, un proceso que contará con el acompañamiento para el fortalecimiento de habilidades blandas, comunicación asertiva, formulación de proyecto de vida y por supuesto adquirir herramientas y conocimiento que les permitan hacer una apuesta a la vinculación laboral. Para participar solo debes haberte graduado de bachiller y en caso de ser menor de edad, contar con la autorización de tu representante legal. Es un proceso muy fácil, un link de inscripción que permite obtener información de carácter sociodemográfico, conocer los intereses de los jóvenes y por supuesto darles información acerca de este proyecto tan importante. El proceso es fácil, solo debes ingresar a la página web que aparece en pantalla, cumplir todos los requisitos y postularte.